Dios te bendiga, Iglesia, en esta mañana de martes, un día mucho mejor en clima de lo que veníamos ayer, un poco húmedo nada más. Venía leyendo la palabra del Señor, el devocional día de hoy, Primera de Reyes, capítulo 2. Varias enseñanzas que me dejan de la vida de Salomón, profundas enseñanzas de la vida de Salomón, de su persona, de su vida. Salomón fue un hombre, es considerado uno de los reyes más sabios, o el rey más sabio en Israel. Del cual el capítulo 3 es cuando le pide sabiduría, y Dios le concede sabiduría, y junto con sabiduría, riquezas y prosperidad. Y veo precisamente en qué se radica esa sabiduría. En los primeros versículos del capítulo 2, esto no es devocional de hoy, es de ayer, dice, cuando estaba en el hecho de muerte, David le dice, como a modo de dejar un legado, le dice a Salomón, esforzate y sé hombre. Wow, parece esas palabras que estábamos viendo días pasados, de compórtense, perdón, varonilmente. Esforzate y sé hombre. ¿Qué significa ser hombre? Ser responsable, actuar a pesar de las circunstancias, no hacer caso a lo que veas alrededor, avanzar sin detenerte, tomar decisiones, ser esforzado. Eso significa ser hombre. Y leyendo hoy, decía en el capítulo 3, encuentro que realmente Salomón entendió el concepto. Aunque después se equivocó y cometió errores, pero él entendía el concepto. Dos situaciones me llamaron mucho la atención. Primero, cuando Adonías, el que le había querido usurpar el trono, va por intercesión de su madre a pedirle que le deje casar con una mujer. Inmediatamente, él vio más allá, un hombre de visión, vio más allá. Dice, encima que éste me quiso quitar el trono y que él le corresponde. Pausa. A él le correspondía, a Salomón no, pero a Salomón le puso Dios. Ahora quiere pedirme que esté casado con tal y tal, que la hija de sacerdote tal y tal. No. Hoy mismo Adonías va a morir. Hacer lo que hay que hacer, sin medir las consecuencias tal vez, sin analizar fríamente tal vez. O al contrario, analizando lo que había que hacer para evitar lo que podía llegar a venir. Más adelante también, incluso hacia el final del capítulo, está reordenando el trono y el gobierno. Y se encuentra con Joab. Previamente, cuando él se encontró con Joab, cuando él estaba reordenando, hay un sacerdote, Abiatar, al cual él le dice, andate a vivir a tal lado, no te voy a matar porque vos fuiste fiel a mi padre. ¿Qué tal? Valoró la fidelidad y la lealtad. Hay que valorar la fidelidad y la lealtad de una persona. Pero también fuiste mi enemigo, así que salí de mi presencia. Listo. Y con Joab, ¿pasó lo mismo? Joab le había sido recontrafiel a David. Sin embargo, Salomón no le perdonó la vida a Joab. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre Abiatar y Joab? Abiatar siguió, quiso apoyar a otro rey. Joab en algún momento se actuó por su cuenta. Mató personas a quienes David no sabía. Se decía leal, pero era leal a su propia visión. Ojo, no seas leal a tu propia visión. Ojo con los que son leales a su propia visión y te acompañan, pero están haciendo su propio reino. Ojo. ¿Qué hizo Salomón? Hizo lo que tenía que hacer. Lo eliminó. Lo cortó de plano. Lo mató. Incluso él fue a pedir, Joab fue a pedir intercesión ante Dios y a toda el altar. Y Salomón dijo, quiere morir en el altar, en el altar morirá. Y lo mató ahí en el altar. Tiempos para tomar decisiones. Como esto que estamos viviendo. Tiempos para tomar decisiones. Hoy mismo estoy tomando algunas decisiones que me cuestan, pero tiempo para tomar decisiones. Eso es lo que determina un hombre. Eso es lo que determina al Hijo de Dios. Acá ya no es cuestión de género. Hombre, mujer, Hijo de Dios. Los valientes arrebatan el reino de los cielos. Te bendigo. Nos encontramos mañana. Hoy ya no tenemos actividad. Dios te bendiga. Dios te con vos.